Hay quienes creen que China es un simple socio privilegiado de Rusia debido al apoyo que ha prestado a este país en el marco de la guerra de Ucrania. Y en parte es cierto, al fin y al cabo, cuando la Unión Europea rechazó la importación de crudo ruso, Vladimir Putin necesitaba compradores para sustituir al colosal mercado europeo. Y aquel fue el momento más complicado para Rusia, porque si recordáis, primero Rusia dependía totalmente de los hidrocarburos para mantener su presupuesto y esa fuente de financiación de repente había quedado, si no completamente cortada, casi completamente arrancada de cuajo. Ahora bien, sé lo que estáis pensando. ¿Desde dónde estoy grabando? ¿Este no es el sitio habitual? Bueno, lo cierto es que, como ya sabéis, colabora habitualmente con Conflict of Nations, un videojuego que simula la Tercera Guerra Mundial y me dije, tengo que cumplir el compromiso que tengo con ellos, así que tuve que grabar en estas condiciones. En todo caso, ese juego que os recomiendo versa sobre una especie de Tercera Guerra Mundial en la que puedes escoger a tu propio país. Puedes escoger a Polonia, puedes escoger a España, puedes escoger a Reino Unido, Alemania, Estados Unidos. Puedes simular distintos tipos de opciones estratégicas, puedes pelear por tierra como los rusos, puedes pelear por mar como los británicos, puedes pelear con fuerza aérea como por ejemplo los estadounidenses. En fin, un juego muy entretenido y muy interesante que os recomiendo. Debido a eso, estamos grabando desde aquí. Y justamente por eso os recomiendo y os recuerdo que al suscribiros con el código que encontraréis en la pantalla, cosas militares, podréis acceder a un mes de cuenta premium, así como a 7000 de oro. Así que ya sabéis, os invito ahora mismo a probar Conflict of Nations. ¿Por dónde íbamos? Ah sí, por la dependencia rusa al petróleo. El caso es que la propia Agencia Internacional de la Energía afirma que Rusia tiene una fuerte dependencia del petróleo y el gas natural, que suponen hasta un 45% del presupuesto estatal del año 21. Es más, según los potentes análisis del Centro de Energía y Aire Limpio de India, Rusia exportó en 2022 el 49% de su crudo a China, el 21% de su gas natural licuado o el 12% de sus productos derivados del petróleo. Es más, una cosa poco conocida es que cuando se decretó la movilización en Rusia, inmediatamente hubo una suerte de puente aéreo en la que los aviones de carga Ilyushin 76 se dirigieron a China. ¿Y para qué lo hicieron exactamente? Pues para comprar grandes cantidades de equipo personal, fundamentalmente uniformes, cascos y prendas básicas necesarias para dotar al ejército de reclutas que Rusia necesitaba poner en pie en muy poquito tiempo. Es más, os podría hablar de los 2.100 vehículos Desert Cross, los famosos carritos de golf de origen chino que ha comprado de manera inmediata Rusia. Os podría hablar de los al menos 12 millones de euros gastados en la compra de repuestos para drones dentro de China por parte de Rusia. Os podría hablar de las distintas maniobras navales que han celebrado China y Rusia junto a Irán en aguas del Océano Índico, junto a Sudáfrica en aguas africanas, es decir, que hay una colaboración muy fuerte. Pero amigos del canal, lo que mucha gente no sabe es que en realidad Xi Jinping ya está haciendo negocio con Ucrania también en esta guerra. Es decir, en estos momentos lo que importa fundamentalmente Ucrania de China son equipos de comunicación. ¿Cuáles en concreto? Bueno, pues fundamentalmente equipos de la compañía Baofeng, consistentes en dispositivos de radio para comunicaciones tácticas en el campo de batalla. De hecho, he estado investigando a Baofeng Dolgya, una filial del grupo chino que comercializa equipos chinos de Motorola, Baofeng y otras marcas en Ucrania. Y justamente en el registro de sociedades del estado ucraniano he podido comprobar que desde que comenzó la guerra, esta empresa ha aumentado enormemente su tamaño. Por ejemplo, en 2020 la empresa obtuvo un beneficio neto de 95 millones de krivnas, unos 2,2 millones de euros, mientras que en el año 2023 dicho beneficio ascendió a 1.500 millones de krivnas, es decir, 35 millones de euros. Es más, si accedéis a las contrataciones públicas a las que Baofeng Dolgya ha podido alcanzar, pues veréis que hay algunas directamente contratas con el Ministerio de Defensa y en algunos casos, algunas con el Ministerio de Defensa que aparecen, digamos, como secretas, como confidenciales. Es decir, que tienen un nivel de clasificación de seguridad ya dentro de los proyectos estatales. Por tanto, está trabajando, digamos, con el estado de una manera relativamente estrecha. Y a eso sumarle las compras apresuradas de radios para miles de soldados voluntarios que se alistaron en las brigadas al principio del conflicto. Y sí, es cierto que los equipos de Baofeng a menudo no tienen una gran seguridad, de hecho emiten prácticamente en abierto y cualquiera los puede escuchar, pero siguen siendo más seguros que un teléfono móvil que puede sufrir ciberataques, que puede ser manipulado por las unidades de guerra electrónica. Porque lo bueno de esas radios es que aunque te escuche todo el mundo, simplemente emiten cuando tú le das a que emitan y ya está, y no hacen nada más. Porque, como decimos, sí, lo que emitas con una Baofeng será escuchado por el enemigo, pero en general los soldados se cuidan de hablar en código y sólo utilizan las radios en momentos puntuales, como por ejemplo justo antes de un asalto. Ahora bien, os aseguro que el asunto de las radios es una pequeñez al lado del papel verdaderamente importante que juega China con respecto a Ucrania, que es la provisión de munición de artillería. Sí, habéis oído bien, la munición se produce en China, al menos en parte. En principio, en Europa hay numerosas fábricas de calibre soviético y occidental. De hecho, algunas de esas plantas de fabricación en Bulgaria o Rumanía han sufrido intentos de sabotaje ruso. Sin embargo, el grueso de las municiones las construye Francia a través de Nexter, Reino Unido a través de Bae Systems y sobre todo Rheinmetall, el gigante industrial alemán. Y de hecho, si tenéis la curiosidad, pues en España tenemos tres, ¿no? La fábrica de municiones de Granada, la de Expal en Burgos y luego la de Trubia en Asturias. Estas dos últimas, por cierto, compradas justamente por los alemanes, por Rheinmetall recientemente. Y sí, en principio, todas estas fábricas que hemos mencionado producen munición dentro de Europa. Por tanto, en principio no sería China, ¿verdad? Y decimos en principio porque, en realidad, la firma germano-sudafricana Rheinmetall Denel cuenta con hasta cuatro complejos de fabricación de munición en Sudáfrica. Y es que para disminuir su independencia de la exmetrópoli británica, los sudafricanos, desde la guerra de los Boer hasta hoy, han procurado diversificar su importación de defensa confiando justamente en Alemania, la contraparte de los británicos en Europa. Pero claro, esto para Alemania ha sido un excelente negocio. He puesto una serie de fábricas fuera de Europa, he tenido un excelente socio comercial que es muy importante en África, como es Sudáfrica, y encima me ahorro todos los problemas de legislaciones ambientales que pueda haber, por ejemplo, en Europa. Pero ese ha sido el precio, justamente. El precio es que ahora el gobierno sudafricano utiliza las licencias de reexportación para prohibir que lo producido dentro de sus fábricas vaya a la guerra de Ucrania. O al menos se sabe que ha habido restricciones a este respecto. Y nuevamente sé lo que estáis pensando. ¿Dónde pinta China en todo esto? Pues atentos. Pues pinta en el propelente. Cualquier munición de artillería tiene cuatro partes. Primero tenemos la carcasa de hierro, que es la encargada de convertirse en metralla. Después encontramos las superficies críticas debidamente trabajadas, como por ejemplo esta banda de rodadura, que es la encargada de encajarse en el estriado del cañón y permitir que el proyectil tenga una trayectoria limpia y precisa. En tercer lugar, destaca el explosivo. Y por último y más importante, el propelente encargado de impulsar al proyectil y comúnmente referido como pólvora. Es decir, cuando se va a disparar un proyectil, habitualmente, previamente se introduce lo que se conoce como cargas propulsoras o saquetes de pólvora, que en función de la cantidad de ellos añadidos permitirá obtener unos ángulos distintos en el disparo. A su vez, el propelente se obtiene a partir de la nitrocelulosa y de productos que se sintetizan a partir de una planta, el algodón. Y sí, China e India son los mayores productores de algodón del mundo, con la diferencia de que China no sólo tiene una agricultura potente, sino que cuenta con una industria que transforma ese algodón y otros productos en pólvora. De ahí las palabras del alto representante Josep Borrell en el programa La Sexta Columna, donde afirmó que dependíamos de China en la fabricación de munición debido a la dependencia del algodón. Y ahora, claro, es normal que os preguntéis, ¿y por qué no producimos propelentes en Europa? Así que ahora os voy a contar una pequeña conversación que tuve la suerte de tener en la Agencia Europea de Defensa. De entrada hay una razón histórica que seguro que conocéis. En los felices años 90, Europa se desarmó y pasó a disfrutar de los dividendos de la paz. Menos cañones y más mantequilla, ya sabéis. Luego vino la crisis de 2008, que provocó una serie de recortes en defensa porque todo el mundo la consideraba algo secundario frente al gasto social. Y todo esto a que llevó a que una Europa adormilada por la Pax americana decidiera perder capacidades, perder capacidad de producción y permitir que ésta se diversificara a lo largo del mundo buscando ahorros y legislaciones más favorables. Pero ¿sabéis qué me dijeron además en la Agencia Europea de Defensa? Pues que la producción de propelentes supone utilizar componentes químicos altamente contaminantes y las legislaciones europeas son tan restrictivas en este aspecto que han hecho antieconómico crear plantas de producción de pólvora dentro de Europa, subcontratando esta clase de servicios a proveedores del sudeste asiático y África, incluyendo a China o Vietnam. ¿Qué, cómo os quedáis? ¿Qué os parece que en toda Europa no hay un secarral, un simple lugar en el que se pueda contaminar algo para poder producir todo esto y que además dé puestos de trabajo? Desde luego el punto que hemos alcanzado en Europa, renunciando a autonomía estratégica en todos los sentidos y poniéndola en manos de potenciales competidores, es para hacer una revisión muy profunda. Todo lo anterior significa que si la Unión Europea pretende imponer aranceles a la exportación china de automóviles o si queremos sancionar su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania, Pekín solo tiene que hacer una cosa para ponernos entre la espada y la pared. Solo tiene que coger un teléfono móvil, levantarlo, llamar a puerto y decir el próximo cargamento de propelente de algodón, sea lo que sea que transportan, que no parta para Europa y ya está. Es más, si molestamos aún más a China, aún puede dar orden al carguero de salir de puerto y arrumbar a Vladivostok en lugar de Europa, sede de la flota del Pacífico y cabeza ferroviaria del tren transiberiano. Vamos que sobre la obnubilada e ingenua cabeza europea pende una espada de Damocles. Ahora bien, sobre nosotros prende porque hay otros sobre los que cae y sobre los que provoca víctimas y es sobre los rusos. Toda esa pólvora es la que está permitiendo que Ucrania se defienda, así de sencillo. Pero si creíais que con la munición y la producción de pólvora de artillería habíamos acabado, estabais muy equivocados. Lo más importante viene ahora. A ver cómo os digo esto. El 8 de octubre, en pleno Foro Económico Internacional, el primer ministro de Ucrania, Denis Simhal, declaró que su país estaba comprando el 60% de la producción anual de quadcopteros Mavic de la empresa china Dayang Innovations, que quizás muchos conozcáis por sus siglas, DJI. Para quienes no lo conozcáis, el Mavic es uno de los drones civiles más populares del mundo. Puede costar de 600 a varios miles de euros dependiendo del modelo y distintos factores. En general, el Mavic se usa para hacer tomas aéreas amateurs o profesionales, ya que cuenta con cámaras de alta calidad e incluso modelos con ópticas infrarrojas. Además, el aparato va completamente estabilizado y por tanto es muy sencillo de pilotar, así que es comprensible que los soldados se hayan apresurado a comprar muchas de estas máquinas para el campo de batalla. Porque además tienen la posibilidad de ser letalizados, es decir, se le pueden realizar una serie de modificaciones para que funcionen como bombarderos de bolsillo que dejan caer explosivos granadas. La cuestión es que ante las declaraciones del primer ministro ucraniano, el portavoz de la China, DJI, afirmó que Denis Simhal no tiene idea de las cifras de producción de DJI, añadiendo que la declaración no se parece en nada a la realidad y es totalmente engañosa. ¿Pero realmente era tan engañosa? Pues sí y no. Obviamente en el campo de batalla se ven numerosos aparatos de tipo Mavic, numerosos aparatos de tipo FPV, quadcopteros de carreras que se usan habitualmente y que tienen multitud de componentes chinos. Pero por otro lado es justo admitir que al comienzo de la guerra, DJI prohibió la exportación de sus productos a los ejércitos en conflicto, quizás como una extensión de la postura de neutralidad adoptada por el gobierno de Xi Jinping. Pero a la vez sabemos que tanto Ucrania como Rusia utilizan empresas pantalla por todo el mundo para comprar y adquirir estos equipos, a menudo incluso de manera privada. Os presento al paraíso de las empresas pantalla y los oligarcas rusos, Emiratos Árabes Unidos. Un país neutral que tiene buenas relaciones con China, Estados Unidos, Europa y Rusia. Y un estado que gracias a la legislación de sus Free Trade Zones, zonas de libre comercio y a su legislación financiera en Dubái y otras ciudades, ofrece la posibilidad de constituir empresas pantalla con las que importar productos. Y en el caso de Ucrania es aún más sencillo porque solo tiene que pedirle un favor a empresas comercializadoras de Polonia o los países bálticos para que compren el producto y lo remitan posteriormente a Kiev. Ahora bien, si echamos cuentas y asumimos que en Ucrania se piden 50 drones diarios, incluyendo aparatos kamikaze, drones de carreras, y que se tienen que comprar el doble para garantizar la disponibilidad de aparatos, podemos estar hablando de 40.000 drones anuales, de los que 30.000 serían chinos. ¿Y esto es mucho o es poco? Bueno, pues es difícil de estimar, pero podemos apuntar que para la producción anual industrial de China esto puede suponer del 1 al 3%. Por tanto, es una cifra de cierta relevancia, pero no es una cifra decisiva o totalmente estratégica. Por lo menos para la producción china. Pero quizás lo más relevante es darse cuenta de que son empresas civiles, no sometidas a las exigentes cláusulas de exportación de armamento, las que proveen productos de primera línea de combate, convirtiéndose a efectos prácticos en industria militar y reforzando al ejército ucraniano frente a su enemigo ruso. Así que, ¿qué os ha parecido? Tenemos tres cosas, por tanto, equipos de comunicaciones, propelente de artillería y drones. Todo eso es lo que en realidad le está suministrando indirectamente China a Ucrania. ¿Y a vosotros qué os parece? Es muy paradójico, la verdad. ¿Pero qué opináis de este tipo de comercio? ¿Es aceptable o no lo es? ¿Deberían incluirse este tipo de aparatos dentro de los productos de doble uso, civil y militar, y por tanto ser sometidas a unas cláusulas más estrictas? ¿Y cómo combates contra los terceros países que hacen las veces de pantalla en este tipo de comercio? Bueno, os leo en los comentarios. Y recordad, os dejo ahí abajo un enlace para que podáis disfrutar de Complicated Nations con varias ventajas si os suscribís a través del mismo a ese foro. Así que muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí y hasta hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.